Hermanos, pues vamos a tomar nuestra Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 7. Posterior a esto vamos a escuchar un hermoso coro que viene en el himnario. Génesis 12, es el primer libro de la Escritura. Ahora, todas estas predicaciones se están subiendo, se están colocando en el canal de YouTube de nuestro hermano Aram. Y bueno, pues enviamos un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de este canal. ¿Verdad? ¿Qué deseamos para cada uno de los que estén viendo este canal, hermanos? Dios los bendiga. Génesis 12, capítulo 12, versículo 1 al 7. Amén. Pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abram, como Jehová le dijo, y Lod fue con él. Y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abram a Sarí su mujer y a Lod su hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a la tierra de Canán y a la tierra de Canán llegaron y pasó Abram por ella, aquella tierra, hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová a Abram y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Hasta ahí hermano, solamente. Levante su mano y dígale, Señor, habla en esta hora a mi corazón, habla a mi vida, pues no solamente de pan, del alimento físico vivirá el hombre, sino entendemos que también del pan, del alimento espiritual de semana, del cielo, de ese pan de vida, Señor, que es tu palabra. Tú eres el alimento para nosotros, ese pan de vida. En esta hora, habla a cada uno de tus hijos, rompiendo, Señor, toda incredulidad, rompiendo toda opresión, pues la palabra, Señor, nuestra presa, llega a los corazones y es prosperada para lo que tú le envías. Habla en esta hora, Señor, a cada uno de los que llega a este mensaje, sea poderoso, Señor, en tu nombre precioso, Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Todo es posible, se llama este coro. Si se lo sabe, hermanos, viene en el 472 de nuestro himnario de Suprema Alabanza. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Una vez más, el coro. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Fe, fe. Fe mueve la mano de Dios. Fe mueve la mano de Dios. Fe mueve la mano de Dios. Aleluya, le voy a invitar a que ocupe su lugar hermano Todo es posible, aleluya Hoy Dios sigue llamando como Dios llamó a Abraham Dios menciona entre todos los hombres y todas las genealogías que aparecen en Génesis Que un día le habló a este varón llamado Abraham Él vivía pues en casa de su padre En su tierra, en su parentela Pero de momento pareciera que algo irrumpe su vida Y Dios le manda a decir que deje todo Deje su casa, deje su comodidad Deje la casa de su padre Deje su ciudad Se vaya a un lugar donde Dios le había de mostrar Y hermanos, lo más interesante es lo que menciona la escritura Que Abraham lo hizo Abraham le creyó a Dios y dejó a su mamá Dejó a su mamá, a su papá, dejó a su suegra, dejó a su parentela, dejó su ciudad Y se fue con todas sus cosas, con toda su familia Se fue con sus criados a un lugar donde Dios le habría de indicar Y Dios dice, la escritura, que Dios llamó a Abraham Y yo creo que Dios sigue llamando en este tiempo A pesar de los planes que muchos teníamos Dios nos llamó en un tiempo ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Y Dios sigue llamando al día de hoy para hacer algo especial con tu vida Solamente basta que tú lo hagas y tú le creas Como Abraham creyó en la palabra de Dios Y dijo, te voy a llevar a un lugar especial Te voy a llegar a un lugar donde tú vas a tener tu descendencia Y dice la escritura que Abraham era de una edad de 75 años Quizás si el Señor me hablara a mí A una edad de 75 años Señor Pero pues, ya verdad ya, ¿qué voy a hacer? A esta edad Señor me hubieras hablado cuando era más joven Me hubieras hablado cuando tenía más fuerza Es verdad, tenían más años de vida Antes, quizá ahora por los alimentos Quizá ahora por la contaminación O por X razón o circunstancia Nuestros días son más cortos Hoy las personas que llegan a vivir más Tienen 100 años o 106 años Pero vivían más tiempo en aquellos años Quizá por los factores de alimentación Quizá por menos contaminación Sería por diferentes circunstancias Pero Dios lo llamó de una edad de 75 años Y yo le pregunto a usted, hermano ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios lo llamó a Abraham y le dijo Vente porque te voy a usar Te voy a bendecir Y Dios te está llamando a ti, amigo Te está llamando, hermano Para que tú puedas creerle a Dios Y él quiere hacer algo especial con tu vida Hermanos, Abraham tuvo fe para creerle a Dios Porque es muy diferente Solamente nosotros tener fe en Dios A creerle a sus promesas Mucha gente sí cree en Dios Pero no le hace caso, ¿verdad? Mucha gente cree a Dios Pero no le hace caso a su palabra No cree en sus promesas Quizá porque viven allá en su pecado Viven allá en su pensamiento Viven allá en su propia voluntad Alejados de Dios Pero de alguna manera Dice la Escritura Que aún los mismos demonios Creen y tiemblan ante Dios Pero nosotros Es necesario Que le creamos a Dios Y a sus promesas Porque él nos está llamando Y él quiere hacer algo especial Con cada uno de nosotros Y Abraham tuvo fe Fue llamado el padre de la fe Que tremendo es ser recordado Como un gran hombre de fe Abraham fue y le creyó a Dios Y dice Hebreos 11.1 Que la fe es la esperanza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Hermanos, la fe es la sustancia Es el elemento del cual Dios Se agrada Para poder bendecir nuestras vidas Por eso dice la Escritura Que el que se acerca a Dios Es necesario Que crea que Dios Es galardonador De los que le buscan Es decir Que Dios recompensa Aquellos que se acercan Que le buscan Que buscan su rostro Que buscan su palabra Que buscan su rostro ¿Cuántos anhelan Más de Dios? ¿Cuántos buscamos de Dios? Yo creo que por eso Estamos en este lugar Estamos escuchando Este mensaje Estamos buscando De las cosas de Dios Pero es un desafío Al día de hoy Porque Dios Te está llamando Así como llamó Abraham Él sigue Llamando a los corazones Para levantar Evangelistas Para levantar Ministerios Para levantar Tu matrimonio Tu casa Tu familia Para levantar A los jóvenes Esta nueva generación Que va a impactar A los jóvenes De este mundo De este tiempo Bueno no hay muchos jóvenes El día de hoy Quizá ¿verdad? Que Dios va a usar A los jóvenes En este tiempo Bueno ya escuché Como tres amén ¿verdad? Bendecimos la vida De los jóvenes Bendecimos a cada uno De nuestros hijos ¿verdad? Algunos son sus nietos De estos jóvenes Que ellos son Esta generación Que Dios Está levantando Esta generación Que debe amar Y servir a Dios Porque en estos últimos Tiempos hermanos Se está levantando La apostasía Se está levantando Los hijos En contra De los padres Sin embargo Dios está Llamándote Dios está Buscando Esos jóvenes Que le adoren En espíritu Y en verdad Y que tengan Fe para creerle A Dios Fe es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Y fe Dice la escritura Fe Agrada a Dios Porque Sin fe es imposible Agradar a Dios ¿Cómo podemos Acercarnos a Dios Sin tener fe? Porque Dios no le podemos ver Le podemos sentir Le podemos Conocer Conocer a través De su palabra Pero Dios Puede ver la fe En su corazón No la puedo ver Yo hermano No la puede ver Su hermano Que está a un lado Que está adelante O está atrás Para ver el indicador De la fe ¿Verdad? Como en el vehículo Cuando está lleno El tanque de gasolina Está la manecilla Hasta acá ¿Verdad? Pero cuando Falta la gasolina Baja hasta 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 dos rayitas Un rayito Hasta la reserva Hermano ¿Cómo está su fe? ¿La trae así A la reserva? O trae un cuartito Ahí de fe ¿Verdad? Oh ya la traigo En medio tanque Hermano Necesito aumentar Mi fe Recordemos que fe Como dice El hipnólogo Mueve La mano De Dios ¿Cuántos dicen Amén? Gracias a Dios Que él puede ver Los corazones Hermano Y si hay Tan solamente Un granito de fe Dice la escritura Eso le agrada a Dios Cuando él puede ver La fe en tu corazón Y que tú vienes Con fe Y con necesidad Buscando Su rostro Y su presencia Y dice Ya es domingo Ya quiero ir A buscar de Dios Ya quiero ir al templo Para bendecir su nombre Para levantar mi oración Para derramar mis lágrimas Para levantar mis manos Y bendecir el nombre Del Señor Jesucristo Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Yo creo que Algunos de nosotros Quizá cuando nos invitaron Algunos renegábamos O decían Pues voy a ir Para que no estén dando Enlata a mis papás Paz de Cristo Jóvenes Voy a ir Para que mi esposa No me esté poniendo Borro Paz de Cristo Varones Voy a ir Para que mi esposo Ya no esté diciéndome Letanías Voy a ir Paz de Cristo Hermanas Bueno porque el vecino Siempre está Que me invita Y siempre está diciéndome Pues voy a ir Al culto Voy a ir Para que ya Ya no me esté diciendo Más cosas Pero hermanos Cuando estamos aquí Y venimos Por nuestra propia voluntad Por nuestro propio deseo Hermanos Dios Se agrada de la fe Y quizá en otro tiempo Alguien estuvo Orando por nosotros Y viendo con los ojos De la fe Intercediendo por ti Y por mi decía Señor yo lo declaro Para ti Y yo te pido Por el Señor Yo te pido por ella Para que Él te conozca Para que Él te sirva Porque podía ver Con los ojos De la fe Que importante es Poder ver Con los ojos De la fe Hermano Porque cuando vemos Solamente Con nuestros ojos Físicos Nada más vemos Un buisache Cuando vemos Con los ojos Físicos Nada más vemos Un templito Ahí Pues ahí están los hermanos Este A medio construir Cuando vemos Con los ojos De la fe Pues ahí está Este Mi líder Ahí está el pastor Y hermanos Con los ojos físicos Vemos Detalles Vemos errores Con los ojos físicos Nos limita Nada más A lo A lo terrenal Hermanos Pero cuando vemos Con los ojos De la fe Podemos contemplar No solamente Un árbol Un buisache Sino podemos ver Que Dios va A hacer algo especial En este lugar En San Miguel Dios va a hacer algo especial En tu casa En tu familia Pero no Necesitas Menospreciarte Que dices Pues que va a hacer El Señor conmigo Pues mira Señor No No tengo estudios ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo hacer? Hermanos Usted vea Con los ojos De la fe Usted vea Sus hijos Con esos ojos De la fe Y el Señor Va a levantar Pastores Evangelistas Maestros Apóstoles El Señor Va a levantar Los músicos En sus hijos Bueno Hay un hermano Que si lo cree Gloria a Dios Dice No Señor Si podrá usar A mis hijos ¿Cuántos dicen Amén? Señor Si podrás usarme A mí Amén Señor Si podré yo Servir a tus planes A tus propósitos O nomás estoy ahí En la iglesia Pues ay Señor Ayúdame ¿Verdad? Ay Señor Bendíceme Ay Señor No me suelte Tu mano poderosa Ay cuando te acuerdes De mí Señor El más El último Allá en tu reino Señor No hermano Usted tiene que cambiar También su oración Porque la oración También tiene que ser Con fe Porque si usted dice Ay Señor Pues ay Ay si te acuerdes De mí ¿Verdad? Ay cuando tenga chance Señor Pues ay ayúdame Señor No usted tiene que ir Con fe hermanos Creyendo que el Señor Es galardonador De los que le buscan Y Señor Tu palabra dice Que nos darán Las naciones Por heredad Señor Tu palabra dice Que busquemos Tu reino Y tu justicia Y todas las demás cosas Vendrán Por añadiduras Señor Dame tu bendición Para mi casa Dame tu bendición Señor Para mis hijos Que no falte el calzado Pero a veces En nuestra En nuestra oración De manos Nos falta esa determinación Esa fe Y decirle Señor Tu palabra dice Y yo creo En lo que tú has dicho Señor Jesucristo Yo creo que tu palabra Es verdad Su oración Cambia hermano Su oración Llega a otro nivel Otro nivel de fe Cuando usted empieza A contemplar Con los ojos De la fe Yo recuerdo Cuando empezamos aquí Muchos de ustedes Se acuerdan hermanos Allí abajo De un huizachito Y yo podía ver Un templo hermanos En este lugar Y lo sigo viendo hermano Porque no está acabado Si el Señor Cuando esté En este lugar Esté levantado Ese templo Y esté lleno Y no sea solamente Un culto Sino dos cultos Tres cultos Para cuando Las familias De este lugar De este ejido De San Miguel Cuando de esta población Puedan venir Y también asistir A este lugar Cuando nosotros Podamos Levantar Otros Iglesias Otros hermanos Que vayan Y puedan abrir Otros lugares De reunión Porque la tierra Será llena De tu gloria Como las aguas Cubren la mar Aleluya Y a veces Puedo yo Contemplar Con los ojos De la fe Y decir Como desde Abraham Dios Podía ver Una nueva nación Porque Dios Le dijo a Abraham Capítulo más delante Usted puede encontrar Que le dijo En ti Van a ser benditas Todas las familias De la tierra Y yo digo Oh que grande bendición Que hoy Tu y yo Estamos en esa promesa Que Dios Le hizo a Abraham Porque Abraham Se atrevió A creerle a Dios Y a contemplar Con los ojos De la fe Y era de 75 años Pero no le importó Abraham Dijo Señor Son muy viejos Ya que puedo hacer Que puedo dar Hermanos Si Dios Usó a Abraham Puedo utilizarte A ti Y a mi Aleluya Si Dios Le llamó a Abraham Y le dijo Deja todo No No podrá Dios Hacer algo Especial Con tu casa Con tu familia Porque Dios Te está Llamando Solamente Basta Creer Y ser obediente Hermano Porque no solamente Fe es Creer Sino también Es accionar Es llamar Las cosas Que no son Como si fuesen La fe Lleva a la acción Porque Ah yo sé Que Dios Me va a bendecir Pero hay cuando Tú me bendigas Señor Yo sé Que tú Vas a bendecir Y voy a ir A tocar puertas Y voy a ir Y voy a bendecir La vida De mi vecino Y voy a compartir Tu palabra Ay Señor Si tienes misericordia Mi vecino Pues hay que Él Él te conozca Hermano Usted está orando Y usted está Yendo Por eso dice La escritura Cuán hermosos Son los pies De los que Enuncian la paz Las buenas nuevas De salvación Porque nosotros Somos los pies Del Señor Jesucristo Sobre esta tierra Y Dios Te está llamando Hermano Encontramos En este pasaje Como Dios Sigue llamando Y le da Una hermosa Promesa Abram Y le dice Haré de ti Una nación Grande Haré de ti Una persona Un hermano Grande Haré de ti Una familia Grande Haré de San Miguel De la 17 Una iglesia Grande Pero usted Tiene que tomar Esta promesa Por fe Hermano Que su tanque De la fe Este lleno Y usted puede decir Amén Haré de ti Una nación Grande Te bendeciré Muchas veces Hermanos Nosotros Somos de bendición A donde vamos No se ha fijado Donde usted llega Ahí a un A un restaurante Está solo Y usted se llega Y empieza a acercar A toda la gente Porque usted Porque usted es De bendición Y cuando usted Donde usted ponga Su pie Usted es de bendición Hermano Porque nosotros Somos de bendición Y dice La escritura Te bendeciré Hermanos La bendición Del señor Está sobre su pueblo Sobre cada uno De ustedes Hermano Usted es de bendición Y dice la escritura Engrandeceré tu nombre Hasta el día de hoy Hermanos No hay un nombre Tan recordado Como el nombre De Abraham Tanto por los judíos Tanto por los mismos Musulmanes Y también Por los cristianos Es uno de los nombres Más conocidos Y yo diría Que también De los nombres Más respetados ¿Verdad? Abraham Tuvo un nombre Que es Reconocido Y escuchado Hasta el día de hoy Aquí en la escritura Encontramos Abraham Sin H Y sin una A Porque significa Padre enaltecido Era un padre enaltecido Aunque tenía 75 años A mí me llama la atención Que él Y su esposa Su esposa Sara No habían No habían concebido No No tenían hijos Y el señor dijo Voy a hacer de tu descendencia En una nación grande ¿Se habrá rascado la cabeza? ¿O qué habrá dicho Abraham? Yo creo que Abraham dijo Amén Señor ¿Verdad? Pero Si alguien hubiera dicho Señor Pero No tengo hijos ¿Verdad? No tengo descendencia Usted puede leer Capítulos más adelante Cuando El señor Le empieza Abraham a decirle Tú vas a ser bendecido Sal y cuenta las estrellas Y si las puedes contar todas Así será Tu descendencia Yo creo que hasta Se reborujaba Abraham No una, dos, tres No se la conté Mil uno, mil dos Así va a ser tu descendencia Como las estrellas De los cielos Y dice Abraham Pero pues No tengo hijos Señor Solamente hay un Hay un esclavo aquí Este Hay esclavos Ellos van a heredar Mi casa Ellos van a heredar aquí Y dice no Dios le mandó esa palabra Y esa promesa Y dice Vas a tener Un hijo Vas a tener descendencia Yo creo que en ese momento Abraham Saltó Y se puso contento Y dijo Gloria a Dios Si señor Yo sé que tú tienes poder Y yo sé que tú eres Fiel y verdadero Y Abraham Creyó a Dios Y le fue contada Por gracia Y por bendición Su fe hermano Porque Dios puede ver La fe que hay en tu corazón Dios solamente hermano Ni el pastor Ni tu líder De hogar de bendición De tu ministerio Nadie puede ver La fe Sin embargo La fe se puede demostrar Por medio De tus obras Porque dice El Nuevo Testamento Que la fe sin obras Es una fe muerta Porque alguien puede decir Que tiene mucha fe Que cree mucho Pero hermano Si no viene a los cultos Yo me pregunto Donde estará Su termómetro De la fe ¿Verdad? Dice no Yo amo mucho a Dios Pero este O sea Ahí cuando puedo Voy ¿Verdad? Aleluya Bueno Alguien glorifica El Señor hermanos Aleluya Alaba y glorifica El nombre Del Señor Jesucristo Hermanos Fe es lo que agrada a Dios Y fe sin obras Es fe muerta Hermanos Nuestra fe Es mostrada Por medio De nuestras obras Abraham Dice la escritura Que creyó Y salió Dice que Que hizo como Jehová Le dijo Ahí en el versículo Número 6 Él salió Y dejó todo hermanos Salió de Arán Con Sara Su esposa Y su sobrino Lot Y el Señor le dijo A tu descendencia Daré esta tierra Cuando llegó ahí A Cana El Señor le mostró ahí La tierra Yo creo que una tierra Extensa Grande Con llanuras Con pasto Con árboles Con ríos Con agua Y le dijo Aquí te voy a dar Toda esta tierra A tu descendencia Y Abraham Creyó hermanos Es importante Que nosotros Tengamos esas Obras De fe Hermano Muéstrame tu fe Como puede mostrarme La fe Hermano Dice Santiago Yo te mostraré Mi fe Por mis obras Porque si alguno Dice que tiene fe Pero no tiene obras Pues dice Esa fe Es muerta La fe Lleva a acciones Lleva a obras Hermano Y cada uno De nosotros Tenemos que demostrar Nuestra fe Por nuestras acciones Por nuestras obras Aleluya Y esta promesa Hermanos Que Dios le dio Abraham También es para ti Para mí Dice Serán benditas en ti Todas las familias De la tierra Tu familia Es bendecida Tu hogar Es bendecido Porque el Señor Está bendiciéndote a ti A través De esta promesa Desde Abraham Hermanos Y nosotros Tenemos esta promesa Que donde nosotros Vamos Somos de bendición Dios no nos va A maldecir Dios no nos va A buscar lo malo Tus planes Son de bien Para nosotros Y a pesar De las dificultades De las De las pruebas O el dolor En que te encuentres Hermano Y a veces te sientes Desmayar Debes de creer Con esa fe De que Dios Tiene el control De tu vida Y a los que aman A Dios Todas las cosas Ayudan Para bien Esto es A los que conforme A su propósito Son Llamados Tu y yo hermanos Somos llamados Por Dios Y debemos tener fe De que somos Bendición A donde vamos Hermano Eres bendición Joven Ahí en tu escuela Eres bendición Hermano Hermana Ahí en tu trabajo Y los demás Te ven Y te dicen Oye Este A mi me gusta Mucho eso De los De los hermanos Y me gustan Los cantos Y me gustan Las alabanzas Pero no sé A veces me da Pena Me da vergüenza Ir Pero hermano Nosotros somos Vistos por los demás Y somos de bendición Bendición Para esa empresa Donde tu estas trabajando Bendición Para ese Ese lugar Ese establecimiento Donde están Los hijos de Dios Nosotros somos De bendición Por eso dice La escritura Que nosotros somos La sal De esta tierra A mi no me gusta La comida Sin sal Hermano Que feo sabe La comida Sin sal Verdad Imagínese La tierra Donde no haya Creyentes Este mundo Donde no haya Cristianos Hermano Y gracias a Dios Que se ha Incrementado El evangelio En nuestra Ciudad En nuestra Nación De México Porque ahora Donde vamos Vemos a alguien Que es creyente Verdad Usted a veces Está en la tienda Y se encuentra Con alguien Que es hermano Porque tiene ahí Sus alabanzas Y dice Gloria a Dios Va a un lugar Y se encuentra Con alguien Que es Es cristiano La otra Anda trabajando Allá Hasta la Soriana Soriana Alianza ¿Cómo le llaman? Soriana Centro Y escuchaba Que un hermano Le decía Paz de Cristo Hermano Y el otro Hermano Era un joven Le dijo Amén Amén Y yo no los conocía Dije Pues han de ser De la octava O de allá De una iglesia Por aquellos lugares Pero yo Jamás Escuché Paz de Cristo Yo también volteé Dije A lo mejor Me hablan a mí Pero no Ya vi Que otro hermano Era el que contestó Dije Bueno Estos son Hermanos Apostólicos ¿Verdad? Pero En el trabajo Hay algún compañero Quizá Que sea creyente Que sea evangélico Hermanos Porque Nosotros somos La sal de la tierra Que vamos a darle sabor A este mundo Hermanos Mientras estemos aquí Hay bendición Para este mundo Hay bendición Para este planeta Hay palabra de Dios Hay días de alabanza Días de culto De adoración Para el Señor Hay gente Que está intercediendo El pueblo de Dios Que está rogando Por su gracia Por su misericordia Para su ciudad Para su cuadra Para sus vecinos Para su colonia Para nuestro país Hermanos Porque somos La sal de este mundo Y nosotros somos Bendición ¿Cuántos dicen amén? La segunda promesa Dice Bendeciré A los que te Bendicen Hermanos Si alguien Lo bendice a usted Usted Diga amén ¿Verdad? Que a veces Aondeando la gente Me dice Dios lo bendiga Amén Le digo ¿Verdad? No se quedan así Porque algunos Saben bendecir Y eso es algo muy hermoso Hermanos Pero cuando alguien Lo bendice a usted El Señor Lo va a bendecir Si alguien le dice No pues que te vaya bien El Señor Lo va a bendecir A esa persona A cualquiera Que le desee Lo bueno para usted Como hijo de Dios El Señor Va a bendecir A esa persona Hermano Y eso es una promesa Dice A los que te bendigan Yo voy a bendecir Así que hermano Usted siempre Debe bendecir El nombre del Señor Jesucristo Glorificar su nombre Para testimonio De los demás Y dice la escritura De los que te maldijeren A esos voy a maldecir Hermanos Ahí si El Señor No nos da permiso De que nosotros Maldigamos A los que nos maldicen ¿Quién es el que va a maldecir Hermanos? Únicamente el Señor Por eso dice la escritura Ni es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Nosotros no tenemos permiso De hacer venganza Nosotros no tenemos permiso De maldecir Ni dice la escritura Que ni el mismo ángel Cuando estaban peleándose Por el cuerpo De Moisés En el desierto Se atrevió a maldecir A Satanás Sino que le dijo El Señor te reprenda ¿Verdad? Eso si hermano Usted puede reprender En el nombre de Jesucristo Y le diga El Señor te reprenda ¿Verdad? Cuando alguien ahí Le quiere echar una maldición Usted le dice El Señor te reprenda La sangre de Cristo Te reprenda ¿Verdad? Y por ahí la gente Hasta se va para atrás Y el demonio que trae Ahí se asusta Y mejor se van ¿Verdad? No hay ni que decir Usted hermano Debe de bendecir Y si alguien lo maldice Pues usted diga El Señor te reprenda ¿Verdad? Ojalá que te pase esto Y aquello Usted debe decir El Señor lo reprenda ¿Verdad? Cancelo toda maldición Me cubro con la sangre El Señor Jesucristo Y este Y bueno Que el Señor tenga misericordia De ti ¿Verdad? Pero usted No debe de maldecir Paz de Cristo hermanos Los que usted Los que lo bendiga hermanos El Señor lo va A bendecir Serán benditas En ti Todas las familias De la tierra Y serás Bendición Aleluya Hermanos Abraham se fue Y cuando salió hermanos Hubo un crecimiento Para Abraham Que hermoso es Cuando le creemos a Dios Porque empieza Nuestro crecimiento hermano Porque cuando no le creemos a Dios Y no nos atrevamos a dar pasos de fe Pasos de obediencia hermanos Seguimos estancados O seguimos en el mismo nivel espiritual Dice la escritura Que debemos De crecer Para no ser como niños En la fe Llevados De todo viento De toda doctrina De aquí para allá Y que ahora esto Y que ahora aquello hermanos Usted debe de crecer De madurar en la fe Para que no sea movido hermano Por cualquier viento de doctrina O por cualquier circunstancia Hay hermanos que Nomás a bienes viene el problema La dificultad Y ya se desaniman Viene la necesidad Y se desaniman Y hermanos ¿Cuánto nos ha pasado? Que al principio Entre más buscábamos a Dios Parecía que más veíamos No lo duro Sino lo tupido Ay señor santo Pero ahora que estoy yendo A la iglesia Se me viene este problema Ahora que estoy viniendo Me pasa esto Tuve aquello Paz de Cristo hermanos Porque a veces Cuando estamos Apenas viniendo A los pies del señor El enemigo se encarga De tratar de desanimarnos Se trata De Tratar de De desenfocarnos Y decir Bueno pues En lugar de que me vaya bien Ahora me está yendo mal Pues ya no voy a ir a la iglesia A ver si regreso otra vez A mi condición inicial Paz de Cristo hermanos Hay que crecer Hay que madurar En la fe hermanos Porque la fe También lleva A una mayor Madurez espiritual A un crecimiento Espiritual Abraham Luego dejó de ser Solamente padre Enaltecido A ser Abraham El padre De las multitudes Usted puede ser Padre de multitudes Teniendo hijos No No Tenemos que llevarle Y más los martes También después del mes Verdad que tal Se desvela Y no quieren ir a la escuela Pero usted dice Te voy a llevar a la escuela Porque es lo mejor Para ti Te voy a llevar Para que tú Crezcas el día de mañana Seas una persona De bien Seas una persona Que esté leída Que esté instruida Para que tenga oportunidades Y porque usted sabe Que es lo mejor Para su hijo Ándale hijo Ve Estudia Aprende Aprovecha la oportunidad Que quizá yo no pude tener Pero que ahora Con esfuerzos Sacrificios Te estamos brindando Paz de Cristo Jóvenes Los jóvenes Tienen que echarle Todas las ganas En su escuela Tienen que echarle Todas las ganas En su En su Carrera Porque muchos No tuvieron quizá Esa oportunidad De sus padres Pero ahora que ustedes La tienen Tienen que aprovecharlo Porque el Señor Ha llamado Para que sean también De bendición No solamente Sobre nuestra familia Sino también Los sus hijos Y los hijos de sus hijos Daré tu descendencia La tierra Aleluya Hermanos La bendición de Dios Es para ti Solamente Basta Que le creas Al Señor Jesucristo Porque todo es Posible Para Dios Dice te voy a dar Esta tierra Te voy a dar Una descendencia Como las estrellas Solamente Hay que tener fe Y creerle A Dios Abraham fue el padre De la fe Y Abraham Fue aquel hombre Que sin haber ley Él daba también Los diezmos Él honraba A Dios Es ese hombre Que tenía tanta fe Hermano Que se aventuraba A creerle A Dios Y Dios Lo respaldó Y yo creo que Si usted tiene fe En su corazón Dios Lo conoce Y Dios Le va a bendecir A pesar hermanos Como dice Este himno Si en pruebas Y en dolor Te encuentras Y te sientes Desmayar Habrá en tu pobre ser Mil dudas Y pesar Solo Dios Podrá cambiar tu ser Si tan solo tienes fe Cree en Él Todo es posible Si puedes Creer Ponte de pie hermano En este momento Si estás batallando En algún aspecto En tu vida Pasa a ese altar Y dile Señor Yo tengo fe Que tú me vas a ayudar Si estás batallando Quizá por tu trabajo Si estás bajando Por crisis económicas Tienes deuda Dile Señor Yo sé Que en ti Soy bendito Que en ti hay bendición Yo creo Señor En tus promesas Tengo fe en ti Pasa a ese altar Y vamos a pedirle al Señor Que Él nos permita Tomar estas promesas De bendición Haré de ti Una nación grande Te bendeciré Engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendigan Y a los que te maldijeren Yo maldeciré Serán benditas en ti Todas las familias De la tierra Ahí donde está hermano Puede usted Levantar sus manos Y vamos a empezar a orar Y decirle Señor aumenta mi fe Si su fe anda ahí Baja Anda en la reserva Anda en un cuartito hermano Dígale Señor Aumenta mi fe Aumenta mi fe Hazla crecer Quiero ver tu gloria Quiero ver tu poder En el nombre del Señor Jesús Padre en esta hora Sabemos Señor Que tú te agradas De la fe que hay En los corazones De la fe que hay En nuestra vida Porque Señor El hombre Solo mira la apariencia El hombre solamente Mira en lo exterior Pero tú miras El corazón Tú miras Nuestro interior Tú miras La fe que hay En nuestro corazón Si alguien Señor Necesita fe Aumenta su fe Aumenta la fe En su corazón Señor Si alguien Padre Está necesitando Señor de tu fuerza En tu fortaleza Aumenta su fe Señor En medio del problema De la dificultad En medio De que quiera venir El desánimo Señor Aumenta la fe Porque en ti Somos benditos En ti hay bendición En ti serán benditas Todas las familias De la tierra En ti Señor Jesús Aleluya